¿Qué es el proceso de desinfección para la vuelta a los puestos de trabajo? Bueno, estamos en UPSA haciendo el proceso de desinfección, preparando todo el establecimiento y el edificio para la vuelta a los puestos de trabajo, desinfectando absolutamente todas las oficinas con un proceso de ozonizado, de amonio cuaternario y un termo nebulizado. Todas las oficinas, todos los espacios comunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!